...en alumbrado navideño, sino a la promoción de la cultura llanera frente a la flora y a la fauna envasado, sí, en alumbrado navideño, pero el fuerte y el objetivo de este proyecto es poder establecer y mover los caminos del turismo en el municipio de Arauca. Por eso el honorable concejal también nos manifestaba en la inquietud y muy validera si se tiene en cuenta la zona rural del municipio de Arauca y la zona urbana. Este proyecto viene establecido en la zona urbana, en los cinco puntos que expuso mi compañero Enrique, teniendo en cuenta desde la redoma de inicio de Caño Jesús, la redoma del hospital, el parque central, que también aprovecho para dar claridad, tendrá su pesebre en grandes dimensiones, como lo pueden observar, como se presentó. Es un proyecto que tiene figuras sobredimensionadas entre los tres metros de altura y los árboles entre los siete y los doce metros de altura. Frente a la inquietud que tenía el concejal Rafael, muy validera, de por qué no se trae como soporte la expresión o la descripción técnica, normalmente el proyecto de acuerdo viene soportado por ese concepto favorable, si bien, y también hay que hacer la nota aclaratoria, el proyecto ya se encuentra registrado en la Secretaría de Planeación, como soporte de ello en sus documentos y en sus paquetes pueden observar la certificación del banco de proyectos donde se consta que ya ha sido registrado y como ustedes pueden verificar, este proyecto tiene una gran magnitud, por lo cual fue registrado por un valor aproximadamente de los dos mil millones. Sin embargo, la Administración, en un ejercicio juicioso de la Administración de las Finanzas Públicas, a hoy solo puede velar por la asignación de los mil seiscientos millones que a hoy traemos, si a feliz término esta honorable corporación cuenta con su voto positivo para ello.